¡Muy buenas a todos Garpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la cuarta entrega de Niños Diabólicos del Cine. En este caso vamos a hablar de otros niños que aparecen en las películas aunque no sean protagonistas o la película no esté centrada en ellos. Hay algunos que aparecen por ahí como una especie de personaje secundario pero que está bastante bien y que es igual un niño diabólico. También tendremos obviamente películas protagonizadas por estos niños tan cabroncetes que tanto os gustan. Pues vamos ya sin más con esta cuarta entrega titulada Niños Diabólicos 4. ¡Huejeje! ¡Hola! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram que aparecen aquí en pantalla. Allí podréis saber las novedades de su canal y algún que otro salseo de su vida personal. También tendréis los enlaces en la caja de descripción. Ahora disfrutad del vídeo. ¡Oh! ¡Una maldición del infierno! Película titulada originalmente The Woodshend. Es una película de terror y drama de la Canon Films. Muy recomendable. La película trata de una familia inglesa que acoge a una mujer embarazada que desaparece una vez da a luz. A partir de ese momento la familia educará a su hijo como si fuera propio. Esta película tiene una atmósfera típica de la Hammer House of Horror de los años 70. Situando a la acción en una campiña inglesa. Unas actuaciones muy decentes y un casting para la niña diabólica Bonnie que da bastante mal rollo y que tiene muy mala baba. Como he dicho antes sin duda es una película muy recomendable pero que lamentablemente está muy olvidada. Así que si tenéis ocasión de verla os la recomiendo. En entrevista con el vampiro del año 1994 también tenemos a una niña entre comillas y esta es Claudia. Claudia se ve como una niñita con rizos perfectos pero tiene 700 años como Aramis Fuster. Ella está amargada por el hecho de que la convirtieron cuando era una niña y quedó atrapada en su pequeño cuerpo y saca su ira sobre quien se le ponga enfrente. El intento de parricidio vampiro es solo uno de sus crímenes. Lo que la hace tan espeluznante a Claudia es sin duda la fenomenal interpretación de Kristen Dunst en esa película, claro. Ella es totalmente creíble como un alma antigua atrapada dentro del cuerpo de una niña y la presencia de Claudia es tan fascinante como inquietante. La película no trata sobre ella. Su trama es sobre el vampiro Lestat que convierte a sus víctimas en vampiros concediéndoles así el don de la inmortalidad. A finales del siglo XVIII Lestat convierte en vampiro a Louis de Pointe, un hombre desolado por la pérdida de su esposa y de su pequeña hija. 200 años más tarde, a finales del siglo XX en San Francisco, Louis decide contar su historia, la historia de amor, terror y éxtasis de un vampiro a un joven reportero, Daniel Malloy. Otra de las niñas malditas que podemos encontrar es Samara Sadako de la larga saga The Ring, tanto en las películas japonesas como en las yankees, ya que el personaje es el mismo aunque pase por diferentes orígenes. La premisa es bastante fácil. Si ves una cinta de vídeo, morirás a los 7 días de la mano de esta niña que fue asesinada brutalmente convirtiéndose en un espíritu de venganza. Ella te matará, pero no sin antes darte 7 días para asustarte e inútilmente tratar de evitarlo. Sadako es una mujer cuyo rostro se oculta tras su cabello largo y negro. Ella se ve a menudo saliendo de una pantalla de televisión justo después de una representación de su salida de un pozo. Este aspecto es típico de Yurei, una especie de fantasma japonés atados al mundo físico a través de las emociones fuertes que no les permiten pasar al otro mundo. En concreto, Sadako es un tipo de Yurei conocido como Onryo, exactamente igual que Kayako de la saga La Maldición, y están unidos por un deseo de venganza. ¿Qué te ofrezcas? En la película Tenemos que hablar de Kevin, del 2011, se habla de eso, de Kevin. La novela de Lionel Shriver, ganadora del premio Orange 2003, cuyo título se ha vuelto muy suplantado, se estructura en torno a la madre Eva escribiendo cartas a su ex marido en un intento de llegar a un acuerdo con el hecho de que su sociópata hijo cometió una masacre escolar. Eva está interpretada perfectamente por Tilda Swinton. El desagradable y astuto Kevin está obsesionado con la arquería y mata a las mascotas de su hermana pequeña, casi la deja ciega con un limpiador y parece detestar prácticamente a todo el mundo, especialmente a su madre, con quien tiene una relación un tanto perturbadora. A pesar de sus problemas de desarrollo, la película se realizó en 2011 financiada por la BBC. Ezra Miller, el actual Flash, fue este niño sociópata. En 2011 la película fue nominada a premios BAFTA a Mejor Film Británico, Director y Actriz, por Tilda. Nominada a los Globos de Oro a Mejor Actriz Dramática, Tilda de nuevo. En el Festival de Cannes, en la sección oficial a concurso, en el National War of Review, a Mejor Actriz también, por Tilda. En los Premios del Cine Europeo, también Mejor Actriz Nominada, Tilda. Y al joven actor, Miller, también en los Critics Choice Hour. En el Festival de Londres, fue nominada a Mejor Película, y también Tilda fue nominada de nuevo como Mejor Actriz por el Sindicato de Actores. También la British Independent Film Awards dio 5 nominaciones, entre ellas a Mejor Director. Lo dicho, tenéis que verla sí o sí. Y finalizamos con El Señor de las Moscas, del año 1990. El niño, en este caso, se llama Roger. La novela no fue un éxito después de su publicación en 1954, pero se convirtió en un bestseller de ventas y el favorito de las escuelas. Cuenta la historia de un grupo de chicos británicos abandonados en una isla desierta que tratan de gobernarse a sí mismos, con consecuencias desastrosas. Finalmente, descienden a un estado primitivo. El Señor de las Moscas es una de las mejores representaciones de lo que es la naturaleza humana dentro de la literatura. Uno de los personajes más importantes de este libro es Roger, un chico loco que odia a la sociedad y que le gusta matar y mutilar a seres humanos y animales por igual. Roger es el símbolo del amor, de la humanidad, por el caos y la discordia. Hay dos películas sobre este hecho. Una de 1963 y otra de 1990, ambas con el mismo título, y ambas muy recomendables. Y hasta aquí llegamos hoy. Estos han sido los niños diabólicos elegidos para la cuarta entrega de esta serie en el canal. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando a esta serie y a todas las demás. Y me gustaría que dijierais en comentarios cuál de estos niños conocíais, cuál de estas películas habéis visto. Y si no, pues siempre podéis apuntároslas para ver en algún momento que no tengáis nada más que hacer. Ahora sí, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.